... Español prueba, comida estadounidense Episodio 42, crema de maíz Hola, hola, sí, hola, sí, hola, ¿me oye bien? Sí, gracias Bueno, vamos a probar hoy, en español prueba, comida estadounidense Uno de los mejores y sin duda más voluminosas y fantásticas sopas que podéis probar Ni más ni menos que la sopa de maíz Aquí la tengo, conmigo Venga, ahora Y alguno a algunos se estará preguntando, ¿y esto de la sopa de maíz qué es? Bueno, pues es una mezcla realmente entre sopa y crema Que triunfa mucho en Estados Unidos Es muy saludable, además es muy nutritiva Porque es un ingrediente principal, bueno, como ya sabéis es el maíz Y es bastante fácil de hacer, es muy suave También ¿Y qué es lo que lleva? Obviamente maíz, pues puedes meterle caldo de pollo, leche, cebolla, pimiento En este caso es pimiento rojo tostado Puedes meterle sal, pimienta, perejil, aceite de oliva, depende Y normalmente lo que te va a salir es una sopa más o menos como la que veis aquí Esta sopa ya está hecha, es sopa que venden ya hecha Así que, bueno, sin mucho más dilación Os voy a dejar con una mezcla de la sopa para que podáis echar un vistazo Y ver un poquito más de qué va Entre tanto yo seguiré hablando un poquito para que veáis un poco más de la sopa Y puede que os lleveis una sorpresa O puede que se la lleve alguien Bueno y esto que veis aquí es la crema de maíz La propiamente sopa de maíz Que podéis encontrar en el Tetrabric Que habéis podido ver Pero hay una sorpresa ¡Chí! Ya lo sabéis En próximos capítulos mucho más Español prueba comida estadounidense Bye bye